Tras la reciente situación que vive el país por causa del COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de un comunicado, ordenó la suspensión de los términos judiciales y la implementación de audiencias virtuales en todo el país, desde este lunes 16 de marzo y durante cuatro días como medida preventiva, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales se podrán realizar de manera virtual. Igualmente se efectúa el trámite de tutela, cita la misiva. Según el documento, el término de ese tiempo se analizará la situación por el coronavirus COVID-19 y posteriormente aclararán si se mantiene esta medida o si se normalizan los juzgados. La decisión hoy fue suspender el servicio al público, suspender que corran los términos judiciales, pero los funcionarios judiciales están trabajando. En vacancia judicial pasa lo mismo, por vacancia judicial los términos suspenden, se suspenden, no hay atención al público, pero los jueces no están en sus casas, están en sus casas, no están en sus oficinas. Entonces, y creo que eso es lo que nos están pidiendo que definamos y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy en la Comisión Interinstitucional y en la sesión extraordinaria del Consejo Superior. Los magistrados, jueces y jefes de dependencias administrativas coordinarán y darán las instrucciones para que los trabajadores a su cargo trabajen desde sus casas, explica el documento. Además, indica que se llevará a cabo un seguimiento al cumplimiento de las funciones de cada empleado con el fin de garantizar que no se interrumpan los diferentes procesos judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!